Siempre hay gente que te encuentras, ¿verdad? No me duden en avisar de cuatro horas. No me entienden a algo, pero no tengo un repito. Ok, vamos a hablar un poco sobre una de las cosas que interesa bastante cuando hablamos de base de A. Que logre, la disponibilidad básicamente, y que sea automático, o lo más automático que pueda. Personalmente, les cuento, yo estoy de la opinión de que si es automático, no es completamente inteligente. Y siempre encontrará una forma de fallar. No estoy en contra de lo que sea automático. Simplemente, si estoy diciendo, no creo que sea lo único que debemos ver. Siempre deben haber alternativas manuales para todos. Mi nombre es alguien de Sanoma, trabajo con la expresión circuncual, como es bastante obvio. Soy Betasectia, revisor de partes, contribuido con un par de características pequeñas, entonces, miembro del registro de desarrollo. Soy aplicador, y espero que me diga algo muy bien. Ok, vamos a hablar sobre la introducción. Que es Web Manager. Web Manager es una herramienta que desarrollamos con el objetivo de automatizar la creación, el manejo y el monitoreo de los nodos de alta disponibilidad. No reinventa la rueda. Todo lo que hace es utilizar el mismo método de la replicación de pótules, automatizar la configuración, y hacer algunas cosas que normalmente no las hacemos de entrada. Creo que hay como un proveedor de buenas prácticas. Por ejemplo, generalmente, cuando yo replico, es muy buena idea tener un archivado de los segmentos transaccionales, de los nodos transaccionales. Porque si yo apago la réplica, y pasa mucho tiempo, ya no va a encontrar esa información en el maestro. No lo necesitan para publicar, no lo necesitan para publicar, pero entonces Web Manager lo obliga a hacerlo. o al menos a prepararse para hacerlo. ¿Por qué? Porque iniciar la certificación puede cortar reiniciar el maestro. Web Manager hace que las promociones necesarias, mínimas, estén allí para que no haya que reiniciar el maestro. Y a partir de la versión 2.0, que actualmente está en Beta, que es un Beta luego de un año de estar en un ambiente de producción, pero de nuestros, de nuestros clientes, pero que necesitamos todavía más cobertura, más pruebas antes de declararlo oficialmente liberado. Esa evolución ya detecta la falla en el prócter, y hace el autofill logro. Ok, Pobres lo puede iniciar a partir de la versión 2.0 de Pobres. La versión 2.0 está preparada para trabajar con algunas características especiales de la versión 2.0 de Pobres que trae la 9.2.0 de Pobres. Como lo decía, utiliza la replicación integrada de Pobres, que es un micro-picticio, y pueden usar el otro logro como Hotline, es decir, un logro que pueden hacer consultas. Hasta ahora, Webmanager siempre ha trabajado con R-Sync, como método de copiar datos, ¿si? O sea, no inicialmente. Pero como, Pobres ahora incluye una herramienta que se llama Easy Base Backup, que hace esto, entonces, Webmanager también se integra con ella, para que tengan que hacer un paso menos. Y también, R-Sync como es SSH, básicamente me toca a mí configurar confianza entre ambos servidores. Con PgBH para acá no necesito hacer esto. Sin embargo, R-Sync tiene ventajas que PgBH para acá no tiene. Por ejemplo, yo R-Sync, te puedo decir, Contrólame el ancho de banda al mover las cosas. No al respecto de las pruebas. Con PgBH para acá no puedo hacer eso. O le puedo decir a R-Sync solo porque lo que haya cambiado, desde la última vez. Es un... Es algo muy interesante que se puede hacer, y que lo sirve en forma de derrotar. Es así que... Yo no pensaría en eliminar el uso de R-Sync pronto. El objetivo es ese. Tener un maestro, varios modos. Si tienen un maestro, un nodo, un estampal, la verdad, la verdad, es mucha complicación poner R-Sync para eso. Y normalmente, no tiene mucho sentido acá. ¿Si? Necesitan tener varios modos para que sea útil. El uso va a ser consideración, pero es una gran caestra. ¿Cómo simplifican las cosas web monedas? Lea varios comandos. Eh... Los más importantes son los que están en el cuadro de esta parte. ¿Por qué? Porque eso es lo que conoce mi gestión. ¿Clone el maestro? Con el curso... Con el curso... Ahí. Cuando yo clomo el maestro, el libro se comanda. Lo que más de ellos es que el maestro clome. Ok, le paso a tarámetros, ¿no? Pero, ah, que es el maestro, eh... y a donde quiero que clome. Es el plan de copiar los datos, arrancar la publicación, eh... Crear el archivo de configuración que necesita el stand-by. Y... Solamente le lleva un clic a la idea de poner el start. Vale, ese es sencillo cuando lo hacemos así. Esa es la idea de los maestros. Los maestros se tienen que conectar al maestro. Tienen que setear que las configuraciones estén bien. Tienen que hacer un start, acá. Encopiar todos los datos, asegurándose de que los los transaccionales no se pierdan. Eh... Ni en la venta. Ya. Si la copia dura una o dos horas, puede ocurrir que la información más antigua que en el maestro, ya haya desaparecido. Para cuando decíamos una nueva. de la venta. ¿Sí? Entonces, hay algunas variaciones adicionales que se toman. Y si ustedes están usando varios table spaces, o sea, varios libros, ustedes tendrían que tener la recursión de crear los directorios apropiados, copiar todos los table spaces antes de arrancar, una cosa que... a la gente a veces se le olvida, que tiene que conocer esas cosas. Él lo he visto que a la gente se le olvida. ¿Sí? La real manera es que no se le olvida. Entonces, más sencillamente, nos ayuda a hacer nuestro trabajo más sencillo. ¿Sí? Agregalar un segundo número es exactamente igual. ¿Cuál es el tanto de trabajo? ¿Quién sabe qué es el chévere? ¿Qué es el chévere? ¿Qué es el chévere? Todos los del chévere, en eso, y a la ventana, no tienen que que saberse de lo que. O, actualmente, alguien decía que yo he hecho esto para ti, no me han dicho que... Bueno. El punto es, ustedes tienen que saber qué está pasando ello. Sí, los mares ya se los va a hacer con ustedes, porque ya muchos, primero, no sé cómo ustedes, qué está haciendo. Porque, en el momento en que ustedes necesiten hacerlo manualmente, es muy bueno que lo sea. Vamos a hacer. ¿Qué pasa si falla el maestro? Ah, los mares están maestros, los mares están maestros, los mares están maestros. Los mares están maestros. Los mares están maestros. Los mares están maestros. y, los mares, tienen que saber eso. ¿Por qué necesitan saber eso? A ver, les explico la idea. Imagínense que el maestro, Julio, el nodo que está como 2, ha recibido 3 datos adicionales. Y el nodo que está como 3 todavía no lo recibe. Si yo promuevo el nodo 3, que está más atrasado, cuando el nodo le pide información, la más atrasado, va a recibir información que él ya tenía o información cambiada a la que él tenía. Y él va a decir, no cuadra, no con cuadra. Y vamos a tener un problema. De hecho, por eso, normalmente, la forma que normalmente se promueve el nodo, el nodo que ellos no usan, causa que se destruya todo el cloro. Causa que todos los nodos deban volver a funcionarse. Es para evitar ese problema. Si escogí para el nodo, debo destruir el nodo. Punto. Red Manager trata de evitarles ese problema. Pum. Ok. No hay forma fácil de saber que lo promueve. Ese acabó el del boom. No hay forma… piper... Las dos cosas sí mismas. qué��세요. Qué lejos. Esa sede es el 비�伴 dx. Esa bala. No hay. Yo da igual al experimento. Qué lejos te degan al magneto. Lo que yo juro. Qué lejos. Esa bala Y Listenuda. Atsename mí. Nosotros no tenemos manera de saberlo, porque el monitoreo que es el foco de las prácticas está en el maestro. Y es una vista que llama a las funciones en los esclavos, en los esclavos, por lo tanto no hay manera real de saberlo. Ahí lo que nos toca hacer es decir, nodo por nodo, se crea en lo que va a bloquear. Y tenemos que entender cómo funciona ese numerito, para entender cuál es lo que está para adelante. Entonces, vamos a hablar de esto. Ah, interesante. Este... El panel provee, cuando el teléfono instala, que lo configura, una vista. Una estatus de replicación de estatus. Y el sí me dice, cuál es la obligación de la que está abajo en el baile, cuál es el lo que hizo. El sí me dice, cuál es la obligación de la que está abajo en el stand-by, cuál stand-by lo que hizo. El plan será un replication lag, un apply lag y un time lag. Replication lag es cuánto me falta a mí de recibir del maestro. Y time lag es cuando recibí la última, el último monitoreo del maestro. O cuando se puso el último monitoreo del maestro. O el time lag no es definitivo. Si yo paro el demonio del real manager, él no pone monitoreo, no está monitoreando. No hay un ceros, pero la réplica puede estar al día. Y este me va a decir, quizás una hora de trabajo. O sea, cuál es el objetivo del time lag. Tenemos que verificar una que el real manager esté cobriendo. Y el time lag, yo siempre lo comparo con replication lag. Si yo veo replication lag, cero bytes. No importa que el time lag me diga un segundo. Porque la resolución del real manager siempre monitorea cada dos o tres segundos. Si puede estar al día, hay que comparar a. Bien. Pero de todas maneras, es en base al sitio. Se nos acaba de comparar sus dos valores. Tiene que ver el equation tag location. O ver el time lag y el application lag. Para determinar cuál debe ser el nuevo maestro. ¿Verdad? De todas maneras. Realmente es mucho más fácil. Una vez que ustedes sequean esto, sí tienen que sequearlo en todos los modos. Verificar que van a ser el mismo modo. O si tienen quizás munir para monitoreo. Pueden estar viendo en el munir, ¿no? Descargar, cogiendo estos datos. Y ven, allí, allá, yo como este, como el nuevo maestro. O ese nombre que les puedo llamar más eligen. Está más, 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 y está abajo. Él se encarga de todo lo demás. ¿Y qué hay de los esclavos? Yo normalmente lo hubiera hecho destruir el clúster. Ahora lo que hago es esto. Normalmente el stand-by suave. Y eso todo lo que hace es ver quién es el nuevo maestro. Pregunta. Ok, ¿quién es el nuevo maestro? Tú, ok. Y cambia. Y lo sigue. No necesitan ustedes decirle cuál es el nuevo maestro. Él lo busca y lo encuentra y se pone ahí. Se reconfigura todo. Es sencillo, ¿no? Es sencillo. Se arrastra así. Esto ustedes lo pueden usar en scripts suyo. De hecho, mucha gente roba así. Hay un proyecto en GitHub que usa pacemaker. Hay que hacer un agente pacemaker que usa Drive Manager para el autofillover. Ok. Y no necesitan ustedes complicarse más la vida. Pero... Pero... El web manager tiene... sus propios... eh... la forma de lograr el autofailover, que ya no vamos a ver. Ok, entonces, hasta ahora lo que hemos visto es que el T-Payer me permite facilitar la creación de los nodos, de los que están acá, me permite promover el nodo, escoger el mejor nodo, promoverlo, lograr que los demás los sigan rápidamente. El único nodo que viene siendo construido es el archivo master. Es decir, salió y obviamente porque estaba más adelantado que cualquier estampada, algo cambió y ya no va a encontrar congruencia. Bueno, entonces yo uso la opción menos menos force en clone. Y eso lo que va a hacer es que el parco de la operación me va a decir si el archivo cambió desde la última vez que se usó, copia. Si no, no lo copia, deja el igual. Lo cual ahorra el tiempo de recreación del nodo a dos horas, dependiendo del tamaño de la base que tenga y del uso. Si. Ok, hasta allí. Si. 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 Ahí todos si. ¿Cuál debería ser normales? ¿Cuál debería ser normales? Claro. Ya vamos a ver. Auto que yo creo. Esa es la versión 2.0. Lo que estamos hablando aquí es hasta la 1.x 2.2 Esto es mi diferencia. Y hago la diferencia porque el 2.0 oficialmente sigue en B. Es utilizable. Está en producción. Pero quiero hacer la diferencia entre otras cosas. A ver. Cuando la pregunta primera vez, la pregunta en el servidor, le pasa la dirección del teló... La declaración dice esto. Entonces, el hermano le dice el primer esclavo de este. A partir de este. Si cuando lo ejecuta no se ha rechazado. Ya. Ok. ¿Cómo se en la mente? Digo, el tema de ti usó rojo, el maestro. Ajá. Y creo un esclavo. Ya. Que dé el dolor. El maestro va a... Construir a un esclavo este para... que siga el dolor. A maestro. Además, en la máquina del clavo, podrás estar de esa la misma que hace a ver el monedio. Otra manera es que tienes que instalarlo en todos los dos. ¿En todos los dos? En todos los dos. Y ahí queda un demonio, ¿no? Sí. Y al inicio, cuando tú instalas, cuando tú instalaste y consideraste el macro, lo primero que tienes que hacer es Red Manager Register Master Register. Y él crea toda la construcción. Y en cada uno, Standby Register, para que le informe al maestro. Yo soy un nudo y también soy bajo el informe del Red Manager. Eso es importante. O sea, que tiene que caer en cada uno el Red Manager. Sí. Y al mismo mano, lo atachó, que me muestra qué nodo tengo y cuál es el nodo que es el maestro actual. Ese va a mí para visualmente ver cómo va. ¿En todos los tres? Bueno, vamos a probar un café. Sí, gracias. En cualquier caso. ¿Eso se ve en el cual? En cualquier caso. ¿Los tres tienen conocimiento de todo? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Es una muy buena pregunta. El monitoreo yo siempre lo escribo en el maestro. Es una tabla. Y como todos estamos explicando, los esclavos son buenos. Si un esclavo se me atrasa, la información va a estar desactualizada. Pero eso es muy bueno. Porque entonces va a ser el clavo que esté desactualizado si yo veo o el primary location diferente a lo que dice el maestro. A lo que dicen los demás esclavos. Entonces, yo siempre debo considerar esta información en relación a lo que dice el maestro. O... Falculemos. También en la playa es calculado. En el momento. Así que... Si vas a ver un valor bastante alto. Sí. Pero... ¿Podemos pedir el maestro Cluster Show? ¿Cuál era el parámetro? Sí. Y dice eso. Lo podemos hacer en cualquier de los tres. Sí, en cualquier. Entonces, ¿cómo sabes que yo no lo estoy haciendo en el indies actualizado? ¿O no lo estoy haciendo en el máster? No, no. No, no. Entonces, ¿sólo debo tener conocido que quieran realizarmente el máster? No. Originalmente sí. O sea, tú deberías saber cuál es el maestro. Sí, eso es lo mismo. El parámetro de adelante... Es útil porque es el único en el que colores incluido. Pero... No es necesario saber cuál es el maestro. Yo he visto otra persona y él va a pre... Se va a conectar. A cada máquina que esté... Y le va a preguntar cuál es el clavo o el maestro. Y este de acá, los application lab, apply lab y time lab, son calculados, aquí. en el momento entonces él sabe que si ya ha recibido y tiene un pendiente de aplicar información, que va a salir 30 megas, 40 megas de ese largo si entiendo bien aparte de trabajo inicial para hacer los nodos después de los votos lo único que hace es consultar cada nodo, a ver en que posición está en que posición, ¿verdad? si te fijas en un en que forma en el momento, cada nodo se arregle para el sudo dice, ¿dónde estás tú? y ¿sabes en el maestro? y ya siempre en el maestro y ya sabes cuál es el maestro y esta vista me muestra un filtro por cada nodo que yo tenga tengo cinco nodos, voy a ver la información de los filtros aquí a mí me interesa saber la información del libro actual para saber qué tal el transador está este y es confiable en el centro de información que voy a ver ¿sí? ¿es un elemento? ¿y lo que no es corrupción abierta? ¿te la pregunta? así es corrupción abierta al estándar y al maestro cada uno es un proceso aparte del proceso de poco ¿y es multilataforma? por ahora al trabajo en Linux lo hemos probado con FreeBSD y está funcionando ya sola en Windows no porque más o menos no está un poco contada de Android no sé si sea contable en cuanto FreeBSD tenga mejor soporte me imagino que con FreeBSD podrá funcionar en Windows con limitaciones por ejemplo no podré usar menos o menos force para lo que no uso ahorita esa es una opción de la reciente ¿sí? 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 una idea de cómo automatizamos el FreeBSD entonces cuál es el nodo que debemos aplicar primero la idea de diseño es que se requiere un número impar de nodos siempre es decir ustedes no pueden tener un maestro y un esclavo deben tener mínimo tres nodos ¿por qué motivo? si hay un fallo de red entre ambos ¿cómo sabe el TASPAI que ahora debe promoverse? es decir que estoy solito y se promueve con la parte de los civilistas por eso usamos un par de modos para lograr la mayoría de un lado de algún lado usa memoria compartida en cobles para guardar la información de los estudios y cuál es mi posición actual entonces para que luego cada nodo se quede entre ellos y pueda saber cuál es el mejor nodo para poder si simplemente usara el status se acuerda que yo le dije si un nodo está trazado la información de los otros nodos no va a ser muy confiable si uso memoria compartida yo lo puedo conectar directamente a cada nodo y previsar esa información utiliza monitoreo como un hard pitch básicamente ya lo pude insertar en el maestro vuelvo a intentar lo pude insertar vuelvo a intentar ya hay un problema aquí y empiezo a proceder al free log y se requiere de un script que realice el free log a ver el no más el no hable valencia es lo más del mundo se requiere de un script ¿qué significa esto? ustedes pueden de repente estar usando hiperfrotante ¿verdad? hiper virtual no para ella no sabe eso donde van a tener que una de las células que haga ese tipo de cosas hay una teoría en todo lo que tiene en algún filó que dice que si el maestro si yo detecto que el maestro que se muere me debo acelular que he muerto matándolo yo mismo ¿verdad? si un diablo no bien dice pues eso es una de las cosas que deberíamos hacer en este script acelularlo en verdad este huevo que no está por ejemplo matarse para que no haya doble cabeza por eso se requiere de un script provisto por ustedes ok les digo que se requiere un número impar de nodos y entonces una alternativa es sacar un testigo un testigo es un nodo que no está suplicando y que su único papel es estar allí para decir si yo estoy de tu lado cuenta con mi voto para el periodo por ahora eso requiere una instancia de pobre adicional entonces otro pobre corriente yo puedo lograr usar el mismo stand-by como testigo ya sea corriendo otro pobre o con el mismo pobre que estaba pero no es muy buena idea porque voy a tener el mismo problema hay un problema de arreglo los dos van a votar que sí promuevo el esclavo y el maestro lo maté por uno creo que uno lo maté por uno ok se necesita mayoría por eso en el testigo luego hay un par de ya me diré no gustar con el historio el mar se detecta el fail y empieza a decidir cuando recurre un pago cardíaco al club ok esa es la elección que es lo que hace cada dos da su cuenta de campanas es decir cada dos graban memoria compartida llega a la misma conclusión por donde va todos los dos empiezan a chequear al otro lado en ese momento todos los dos me dicen bien graban memoria compartida y le empiezan a preguntar a todos por donde va por donde va hago mi tablita y me olvido de los demás dos empiezo a comparar yo y cada dos llega a la misma conclusión siempre el segundo nodo es el mejor o el tercer nodo es el mejor como tengo información que mire en ese momento es confiable esa esa información puedo tener favoritos es decir si tengo dos nodos y cualquiera de los dos yo podría corroberlo yo puedo darle prioridad a alguno de ellos ¿bien? con un parámetro que se llama prioridad como el número uno va de uno hacia abajo uno siempre el más alto uno tres cuatro va bajando la prioridad una vez que deciden quién es el mejor nodo el script ejecutará una cosa o varias de esas cosas el script que les dije tiene que resolver va a estar los hermanos en el que se decidió es el mejor nodo y va a estar los hermanos en el que se decidió deben seguir siendo clave y cualquier otra acción que desea hacer si quieren cambiar el IP si quieren usar alguna técnica de stories quizás decirle a los tweets que ignore al maestro activo o cosas por el estilo que no no comando va a correr normalmente como comple o como usuario que tienen configurado remanager y entonces deberían asegurarse de que ese usuario puede dar los comandos que le quiera corazón que no en la recibo de configuración de arreglar hay esos dos parados podemos poner color con a esto lo que tenemos que hacer es ponerle los valores ampliados en esto un ejemplo yo tengo este este ejemplo que es un script que yo hice para usar pgmouser pgmouser no se si lo conocemos porque es un pool de conexiones que usa pgmouser detalles para pgmouser es muy bonito muy liviano muy rápido y tiene algunas ventajas que yo creo en otro manera entonces el script lo que hace es primero ejecutar el stand by promo luego poner así un nuevo un archivo de configuración que yo ya tenía listo del esclavo hacia el maestro es que lo que hago aquí es que como cada esclavo un posible archivo de configuración de pgmouser considerando ese esclavo como maestro de pgmouser pues al momento de hacer el stand de sql lo copia lo pego y lo bonito de pgmouser es que yo me puedo conectar como si fuera una base de datos que se puede que se puede conectar con la base de datos que quede tomando la ip del bosc lo que está en el club de conexiones que yo prefiero que sea el servidor de aplicaciones así el servidor de aplicaciones sólo se conecta localmente y el pgmouser se encarga de la conexión remota y en la aplicación yo me olvido de el link la ip el puerto menos c reloj y la base de datos ficticia pgmouser y lo que va a hacer es que como ya le va a hacer el nuevo archivo de configuración al reloj lo va a recargar sin matar a nadie simplemente le va a decir ok esta es la nueva configuración que debe usar considerando a donde conectarse a donde conectarse por qué me gusta usar este script para el pgmouser para el fenómeno no requiero con datos como root no requiero ip virtuales la aplicación para la aplicación transparente son las veces que conecto localmente el único inconveniente es que debemos mantener la subconfiguración posible si es actualizado si algún cambio en el maestro está en algún parámetro debería tenerlo actualizado en todos los registros es un único inconveniente pero no es algo que van a hacer todos los días y funciona por eso no necesito tactical stone porque el pgmouser se va a conectar a la base y se va a conectar a la base al x-maestro Ah, otra vez hecho esto estaba que actualizar todos los, así volvemos a exploración de, de todo, para que no, ¿sí? ¿Alguna? ¿Te lo preguntas? No, a favor de comentar que me parece, buenísimo, me parece, me quedo una duda, mencionabas que es un uso de memoria de compartir el post, la verdad no lo entiendo porque artista no quiere compartir el post. Ya, lo que ocurre es, si no me quiero conectar al estado, y le quiero preguntar por donde va, si esto produce electricidad, en realidad hay una función de compres que a mi me da este dato. Ok, dice, last one data location, hay una función en compres que me da esa información, ¿no? Si no, ¿se llama pd, last, no, no, lo que tenemos, lo que es, así, la, la que está, la que está, la que está, la que está. Pero ¿qué pasa si el rey maga ya no está contando el rey esclavo? Yo no puedo conectar, ejecutar esa fricción y determinar ese esclavo entre los dos. Los rey maga ya no estaban poniendo ese esclavo, no se van a poner juntos. Entonces, todo lo que hago con la memoria compartida es publicar la información que este me da en ese espacio de memoria compartida. Yo sé que si encuentro un valor así, el blog manager le está corriendo porque él se encarga de hacer eso. Es solamente para yo poder ejecutar una función distinta en el blog. Yo voy a entrar y en lugar de ejecutar esa función, voy a ejecutar el manager las lo que hizo o algo así. Tengo un valor de la comunidad. Pero es toda ley. Una seguridad en contra de mí. Si me haya vuelto el manager, no lo haya gustado. Gracias. En caso de que no te van a comentar el pay-low, finalmente hace una replicación. ¿Se puede hacer individualmente por más de datos? ¿Aquí lo deberá hacer? No. Por ejemplo, le va a quedar otro. No. ¿Has ayudado con qué te hacen? Sí. Todas las cosas. ¿Aquí lo deberá hacer? Todas las cosas. 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 Tú te inviras a hacer lo que tú quieras, el Oscar. Lo que hiciste... Y... Tenemos que denk un poco de moisés, todos creemos queinizi este grupo. Upload. Tomás por ver cómo está reparado. Hay cosas que no se deben o no se pueden mencionar, entonces estamos por preguntar primero. Pero el CERN está trabajando en la CERN 2010 desde la base de datos integrados sin necesidad de herramientas adicionales. De hecho, la CERN va a funcionar. En eso, el CERN está trabajando con el futuro del pueblo del CERN, lo que va a ser el CERN, se queda interesado. ¿Tiene la misma gestión de pobres? Sí, la representación de pobres trabaja con la misma gestión de pobres. Lo que estamos trabajando es la posibilidad de ese error entre distintas opciones, pero siempre será desde la opción que se introdujo esa característica para el CERN. Bueno, la idea ha pasado suficientemente bonito como para poder avanzar hacia abajo. Es una posibilidad de avanzar hacia abajo. Ok. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Como el CERN? ¿Puede configurar la reproducción sincronica o ella sincronica? Tienen que configurar el archivo IE. Sí, lo que sí te va a hacer es cómo es que ustedes pueden tener la publicación asuncronico-sincrónica. A partir de las funciones de Google, tienen que declarar los nombres de los archivos sincronicos o de que sean posibles los archivos sincronicos. Gracias por ver el video. Este es un ejemplo del archivo IE. Aquí ustedes le dicen cómo se conectan al mismo cloud. Y en la versión 2.0 hay este parámetro. Y ese parámetro lo utiliza al conectarse al maestro, dado la aplicación, para que sepa que este es un nodo sincronico o no. O sea, ustedes están usando sincronica. Y como no quieren que ustedes editen el archivo que él solito genera, él se encarga de poner el nombre así, para que sepa. Bueno, y los otros parámetros son bastante obvios. Cuántas veces quiero intentar reconectar, el tiempo entre cada intento de reconexión. por algo de decidir que el maestro ya lo estábamos con bien. Pero hizo la petición, si se está segura después, no le ha contestado a su boquero. No está funcionando. Intento reconectar con los mis hermanos, con un tomado o con un tomado. Algo que yo no he olvidado mencionar, es el del suelo tomado, es el de mar de Tatnail Solo, que le dice, experie hasta que aparezca al maestro. El del suelo tomado, no encontrado ninguno hasta allá. Ahora le dice, no, quédate esperando hasta que aparezca al maestro. Lo que ahora es muy tonto es esperar que se me gira en el mismo tiempo todo el nuevo maíz. ¿Ok? ¿Y ese es el parámetro en prioridad? ¿Es para alguna preferencia? Exacto, sí. Donde uno es el más alto y hacia abajo es el más alto. Pero es un ámbito. ¿Vale? Es el mío, el mío es el mío. No, casi, ninguno, ninguno significa sin prioridad. Muy bueno. Y, se logra que un valor automático se puede decir que un nodo tenga se logro manual. Para que ese nodo no participe en la toma extra. Ahora, yo lo tomo en cuenta para él. Todavía lo tomo en cuenta. Para saber qué forma parte de la mayoría. ¿Ok? Ahora, vamos a seguir. Vamos a hacer una agenda técnica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!